Nos dieron la orden la semana pasada de empezar en la presencialidad hasta que hicimos el reclamo de no estamos en condiciones, condiciones edilicias antes que nada, baños, no tenemos ordenanza. No podemos cumplir con los protocolos que nos exige Nación. Con esta lluvia se nos cayeron los techos, nos llueve, se electrifican las paredes y como les digo, el baño es compartido, tenemos dos baños compartidos por docentes, alumnos y ordenanzas cuando hay y así. Se hizo el reclamo ante las autoridades de educación, ¿cuál fue la respuesta? Ninguna, ninguna, le hicimos un reclamo por escrito el año pasado, pero esto viene desde el año 2014 en el que se convierte una escuela secundaria, porque antes era solamente la tecnicatura en teatro, se convierte en escuela secundaria de arte. En el 2014 reclamamos lo mismo, nunca funcionó, nunca se solucionó nada. El problema es que son estructuras viejas, sabemos que viene desde el Hospital San Juan Bautista de cuantos años y nunca se solucionó nada. ¿Cuántos chicos asisten a esta escuela y en qué condiciones están hoy en día? Tenemos una matrícula de aproximadamente 130 chicos, en este momento vamos a comenzar virtualmente, tenemos un horario que se extiende a veces cuando tenemos clases presenciales hasta las 15 horas, o sea, tenemos una jornada bastante extensa desde la mañana hasta las 15 horas. Los chicos, ¿cuál es el principal problema? Los chicos, al no tener ordenanza, porque esa también es una de las problemáticas, no tener ordenanza fija, los chicos no pueden entrar a los baños porque no están en condiciones. Te imaginas estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin una ordenanza, sin los baños en condiciones, se nos hace imposible que los chicos estén así. El objetivo de nuestra protesta hoy es que se visibilice la problemática que tiene la escuela, sobre todo la problemática en el espacio físico y el espacio edilicio. Queremos volver, sí, queremos volver nosotros, los docentes, queremos volver. Si teatro es una orientación que necesita de la presencialidad, los niños también quieren volver, los chicos están deseosos de volver. Hoy nos dieron la noticia de que se aproximó a Obras Públicas para ver en qué condiciones estaba el edificio, con promesas a corto tiempo, nos parece que no van a ser posibles esas promesas. Nosotros queremos que cumplan con lo que nosotros exigimos desde el año pasado ya con notas, que sea concreto eso, necesitamos agua, necesitamos baño, necesitamos que nos arreglen las aulas, necesitamos algo concreto, no necesitamos que nos pinten el establecimiento para volver hoy y que mañana sigamos con la misma problemática. Lo que llama la atención en este caso es que hubo un año donde no hubo clases y no se aprovechó ese tiempo para reparar la escuela. Exactamente, eso es lo que también nosotros reclamamos, que el año pasado teníamos la posibilidad de que pongan en condiciones el establecimiento. Sin embargo, no fue así. Siguió todo el año como si nada, se siguió derrumbando la escuela, con la última lluvia que tuvimos fue peor, los techos están totalmente hechos pedazos y sin embargo, hoy en día al querer tener ellos la seguridad que vamos a volver, nos traen para arreglarnos todos en 15 días. Es imposible que arreglen el edificio en 15 días.